Rey de la tierra, soberano Dios, soberano Rey, adoramos, exaltamos, bendecimos. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Alégrense en los cielos, gozense en la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Alégrense en los cielos, gozense en la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Llovia al Señor, llorvia al Señor. Él es santo y insumible, sus faldas llenan el templo. Él es santo y insumible, sus faldas llenan el templo. Dios va a bendirse al santo, el santo, el santo, el santo, el santo al Señor. Llovia al Señor, llorvia al Señor. Él es santo y insumible, sus faldas llenan el templo. Él es santo y insumible, sus faldas llenan el templo. Los ángeles dicen santo, los ángeles dicen santo al Señor. Llovia al Señor, llorvia al Señor, llorvia al Señor. Los ángeles dicen santo, los ángeles dicen santo al Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. El reina, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey, mi señor. Como no voy a alabarte, si eres rey de mi universo, del aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por todo quiero elegir. Si Dios te alabo, yo te alabo, si eres rey, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey, mi señor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres mi luz y mi salvación. Si Dios te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey, mi señor. Porque tú eres Jesús, mi rey, mi señor. Le manda a tu luz y alaba al Señor. Te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Dios te alabo, yo te alabo, Señor. Donde te sigo, oh Dios, te alabamos de Él, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Oh Dios, te bendecimos Señor, te damos gloria, oh Rey, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Recibe la gloria, Rey, recibe la alabanza, a tu nombre, gloria. Un grito de victoria, santo eres tú Señor, eres digno Padre. El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombra de amor Sobre Él no vendrá ningún mal En sus alas, feliz vivirá 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 y profundo amor Mil delicias con Eras Con unión disfruta Y por siempre tu nombre adorar En su luz, alabo tu nombre Y a mí, al amigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles, guardarán su salud Y sus pies nos desvalarán Hoy yo quiero habitar Al abrigo de Dios Solo en Él yo encuentro paz Y profundo amor Y mil delicias con Él Comunión, disfrutar Y por siempre tu nombre adorar Música Y mil delicias a esconder Comunión, disfrutar Y por siempre tu nombre alabar Oh Dios, alabo tu nombre Jesús Exacto tu gloria Jesús Alabo tu gloria Jesús Música Y venimos hoy ante ti Señor Con gozo, con alegría Para adorarte por Él Fuerte las palmas El gloria Jesús El gloria Jesús El gloria Jesús Para adorarte por Él Porque Él es fe Para adorarte por Él Porque Él es fe El poder al dolor Tú mereces siempre Porque Él es fe Tú mereces siempre Porque Él es fe Te exaltamos Te exaltamos Te adoramos Te adoramos Porque Él es fe Vengo hoy ante ti para adorarte porque eres fe Para adorarte porque eres fe El poder al color, tú mereces siempre porque eres fe Te exaltamos, te adoramos porque eres fe Te exaltamos, te adoramos porque eres fe Porque eres fe ¡Oh! ¡Hey! ¡Canta el gel! ¡Uh! ¡Haz un nombre! ¡Hey! ¡No vengas! ¡Vengo hoy! Vengo hoy ante ti para adorarte porque eres fe Para adorarte porque eres fe El poder al color, tú mereces siempre porque eres fe Tú mereces siempre porque eres fe Te exaltamos, te adoramos porque eres fe Te exaltamos, te adoramos porque eres fe Tú mereces siempre 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 porque eres fe Aleluya Tú eres digno Señor Tú te lo mereces ¡Aplausos! 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 Exaltado sobre los cielos Seas tú, oh Dios Y sobre todas La tierra se ha enaltecido a tu gloria Tu gloria Mi corazón está Dispuesto, oh Dios Vengo a alabarte Porque grande es tu amor Vengo a adorarte Porque grande es tu perdón Oh Dios Exaltado sobre los cielos Seas tú, oh Dios Y sobre todas La tierra se ha enaltecido a tu gloria Tu gloria Mi corazón está Mi corazón está Dispuesto, oh Dios Vengo a alabarte Porque grande es tu amor Vengo a adorarte Vengo a adorarte Porque grande es tu perdón Oh Dios Porque grande es tu amor Vengo a adorarte Vengo a adorarte Porque grande es tu perdón Oh Dios Oh Dios Hey Hey Ya hablamos Rey Oh 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 Yeah, yeah Porque grande es tu amor Vengo a adorarte Porque grande es tu perdón Oh Dios Porque grande es tu amor Vengo a adorarte Porque grande es tu perdón Oh Dios Despertaré al alba Despertaré al alba Y te alabaré Despertaré al alba Y te adoraré Despertaré al alba Y te alabaré Y te adoraré Despertaré al alba Mi rey Mi Dios Despertaré al alba Y te alabaré Te gozaré Despertaré al alba Y te alabaré Y te alabaré Despertaré al alba Y te gozaré Y te alabaré Y te alabaré Solo en ti mi rey Despertaré al alba Y te adoraré Eres mi Dios Despertaré al alba Y te alabaré Grandes perdones Recibe tu gloria rey Recibe la honra Mi corazón dispuesto está Para adorarte rey Mi rey, mi Dios De mañana Te buscaré De mañana Te alabaré Grande es mi rey Grande es mi Dios Digno, digno Toda la gloria es para ti Señor Porque grande es Jehová Y digno Es tu firma alabanza Porque grande es Jehová Y digno de su firma alabanza Adorar, adorar De la hermosura de la santidad Porque grande es Jehová Y digno de su firma alabanza Adorar, adorar De la hermosura de la santidad Mi poder, de la hermosa Mi poder, toda min virgen De la hermosura de la santidad Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Porque grande es Jehová Nuestro Dios Nuestro Dios Por ti, oh Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, el Dios vivo. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, el Dios vivo. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, clama por ti, oh Dios, clama mi alma. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, el Dios vivo. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, el Dios vivo. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, clama por ti, oh Dios. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, el Dios vivo. Y como el siervo abrama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, el Dios vivo. Toda rodilla se dobla y confiesa que Jesús es el Señor Con todo el corazón te lo amamos Señor Con el alma, con todo el corazón Todo mi corazón se usa tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alabó Dios Todo mi corazón se usa tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alabó Dios Tu presencia, oh Dios, me prestará en mi bien En tus moradas, me alegraré Y alabaré con el mundo, altísimo Señor Y alabaré con el mundo, altísimo Señor Todo mi corazón se usa tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alabó Dios Oh sí Señor, todo mi corazón se usa tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alabó Dios Y alabaré con el mundo, altísimo Señor 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 Tú eres más alto que la tierra, tú eres lo más grande que hay Señor Oh por eso te alabamos Señor, por eso te bendecimos Todo lo que respira, todo lo que tiene vida Alaba al Señor Y todo lo que tiene vida, diga gloria a Dios Alaba alabaré con el mundo, alabaré con el mundo, alabaré con el mundo Y alabaré con el mundo, alabaré con el mundo, alabaré con el mundo, a Dios Maravilloso soy su prodigio, hoy por siempre le glorificaré Alabarle, alabarle, bendecir su nombre Alabarle, alabarle, bendecir su nombre Lo que respira, alaba Jehová Lo que respira, alaba Jehová Sol y luna, alaba Jehová Todos sus santos, alabarle a Él Lo que respira, alaba Jehová Lo que respira, alaba Jehová Sol y luna, alaba Jehová Todos sus santos, alabarle a Él Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Maravilloso soy su prodigio, hoy por siempre le glorificaré Alabarle, alabarle, bendecir su nombre Y alabarle, alabarle, bendecir su nombre Lo que respira, alaba Jehová Lo que respira, alaba Jehová Sol y luna, alaba Jehová Todos sus santos, alabarle a Él Lo que respira, alaba Jehová Lo que respira, alaba Jehová Sol y luna, alaba Jehová Todos sus santos, alabarle a Él Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Maravilloso soy su prodigio, hoy por siempre le glorificaré Para mí, alabarle, alabarle por siempre le glorificaré Esperamos, bendecir su nombre Bendecimos Señor Alabarle, alabarle, bendecir su nombre Salabarle, alabarle, bendecir su nombre Oh, gloria a ti, Señor. Fuente el aplauso al rey. Aplaude su grandeza. Aplaude su fidelidad. Gloria al Señor. Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, sí, te necesito. Un corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, mi Redentor serás. Yo siempre venceré, si tú conmigo estás. Te necesito, oh, sí, te necesito. Con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, santísimo Señor. Tú, yo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, oh, sí, Dios, te necesito. Con corazón contrito, acudo a ti. Si Dios te necesito, yo te necesito. Con corazón contrito, acudo a ti. Y si rey, como el rey, como el siervo brama. Con 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 las aguas. Así mi rey, te necesito. Con mi corazón contrito, acudo a ti. Con mi corazón contrito, acudo a ti. Con mi corazón contrito, acudo a ti. Vengo a ti, Señor, tan como soy. Con mi corazón contrito, acudo a ti. Que su hoja no cae y da su fruto hace tiempo. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Santo eres tú. Venga tu reino a mi vida. Haga sentir tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor. Atúname, Señor. Con tu Espíritu. Venga tu reino a mi vida. Haga sentir tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame Señor con tu Espíritu Víblame de todo mal Guárdame en ti Señor Víblame de todo mal Guárdame en ti Señor Tú eres mi castillo Has abierto mi sonido a tu amor Muéstrame el camino Por donde deba andar Dar el corazón Solo para ti Venga tu reino a mi vida Haga sentir tu voluntad Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame Señor con tu Espíritu Víblame de todo mal Guárdame en ti Señor Víblame de todo mal Guárdame en ti Señor Tu eres mi castillo Has abierto mis sonidos a tu voz Muéstrame el camino Muéstrame el camino Es mi corazón Solo para ti Solo para ti Tuyo es mi Señor Jesucristo eres mi Señor Mi vida en ti Señor Mi vida él cambió Toda la transformó Por el su sangre me lavó Nueva criatura soy ¿Qué más yo puedo hacer? Agradecido estoy Mi vida entrego a él Jesús me libertó Te alabaré por siempre Te daré mi adoración Pues solo tú eres digno de flor Sentado está en el trono De mi corazón Jesucristo Él es mi Señor Jesucristo Él es mi Señor Mi vida en ti Señor Mi vida él cambió Toda la transformó Por el su sangre me lavó Nueva criatura soy ¿Qué más yo puedo hacer? Agradecido estoy Mi vida entrego a él Jesús me libertó Le alabaré por siempre Le daré mi adoración Pues solo tú eres digno de flor Sentado está en el trono De mi corazón Jesucristo Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Me perdonó Me perdonó Me rescató Me rescató El dolor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Rey Eres mi Rey Eres mi Rey Digno Te alabaré por siempre Te alabaré por siempre Te daré mi corazón Pues solo tú eres digno de flor Sentado está en el trono De este corazón Jesucristo Él es mi Señor Jesucristo Jesucristo Él es mi Señor Jesucristo Él es mi Señor Señor Jesucristo 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 La nota inconmogible, el sostiene mi corazón, echas fuera todas las aflicciones y liberas del dolor. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia a mi vida lograrás. Haces que la pasión en tu presencia se convierta en tu llave bendición. Porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi glamour. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Eres tú la nota inconmogible, el sostiene mi corazón. Eres tú la nota inconmogible, el sostiene mi corazón. Eres tú la nota inconmogible, el sostiene mi corazón. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Le apuntan tus manos al Señor y dale gracias por su misericordia. Aleluya. Eres tú la nota inconmogible, el sostiene mi corazón. Eres tú la nota inconmogible, el sostiene mi corazón. El sostiene mi corazón. Y dale gracias por su misericordia a mi lado estarás. Y dale gracias por su misericordia a mi lado estarás. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás. Siempre tu misericordia La vida no estará Oh, Señor Porque puedo seguirme Misericordia Eras tú La vida no estará Siempre Dios Tu misericordia La vida no estará Oh, Señor Gracias por tu misericordia, Señor Gracias por tu misericordia, Señor Gracias porque eres el aire que respiramos El aire que nos da vida, Señor En Jesucristo Si haya la paz En horas negras De tempestad Tienen las almas Dulces solas Grato consuelo Felicidad En nuestras luchas En el dolor En tristes horas De tentación Calma le infundiré Santo vigor Nuevos alientos Al corazón Gloria Cantemos Al Redentor Que por nosotros Quiso morir Y que la gracia Del salvador Siempre dirija Nuestro vivir Cuando en la lucha Falta la fe Y el alma Siente Desfallecer Desfallecer Cristo Nos dice Yo os daré Gracia divina Santo poder Glorio Gloria Gloria Cantemos A ti Señor Amén En el Dios Que por nosotros Él quiso morir Y que la gracia Del salvador Siempre Nuestro vivir Nuestro vivir Nuestro vivir Gloria 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 A ti A ti Doy la gloria A ti Damos gloria Nosotros Él quiso morir Y que la gracia Del salvador Siempre diría Nuestro vivir Es tu gracia Que me sostiene Tu gracia rey Tu gracia rey Levántame Levántame Me esforzaré En tu gracia Gloria Gloria Glorio Gloria A ti Señor Al ver gloria Toma Que por nosotros Que por nosotros morir Y que la gracia Del salvador Siempre vivirá nuestro vivir Tú vas adelante, tú vas al frente de mí Que dulce y hermosa es tu presencia Jesús Tu anhelo es estar allí en tu presencia De día y de noche Mi amendo es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor Mi amendo es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Delicias a tu diestra Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia Oh, sí, Señor 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 Oh, de Dios Oh, de Dios Oh, de Dios Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu amor y la ternura Delicias a tu diestra Delicias a tu diestra Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Hoy me gozo En tu presencia En tu presencia Oh, sí, Señor En tu presencia Oh, sí, Señor Hay plenitud de gozo En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Yo me gozo En tu presencia Oh, Dios En tu presencia Hay plenitud de gozo Mi, Señor Hay sanidad Y salvación En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Muerte y mi, Señor En tu presencia Nos gozamos En tu presencia En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo Me gozo En tu presencia En tu presencia, oh Señor, en tu presencia, 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 oh Señor, 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 en tu presencia, Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Y darte, Señor, mi adoración Con mis ojos contemplarte Con mi corazón hablarte Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Y darte, Señor, mi adoración Con mis ojos contemplarte Con mi corazón hablarte Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Jesús, hoy quiero tocar tu corazón No hay nada más que anhele mi corazón Solo en tu presencia quiero estar Solo en tu presencia quiero estar Y tocar tu corazón Con mi adoración Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Solo en tu presencia quiero estar Y darte, Señor, mi adoración Y darte, Señor, mi adoración Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Y darte, Señor, mi adoración Con mis ojos contemplarte Con mi corazón hablarte Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Solo en tu presencia quiero estar Y darte, Señor, mi adoración Jesús, hoy quiero tocar tu corazón Y darte, Señor, mi adoración Solo en tu presencia quiero estar y tocar tu corazón con mi adoración. Jesús, no hay nada más que anhele mi corazón, solo en tu presencia quiero estar y tocar tu corazón con mi adoración. Amén. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Todo mi corazón es para ti, para darte por siempre mi amor. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Todo mi corazón es para ti, para darte por siempre mi amor. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Todo mi corazón es para ti, para darte por siempre mi amor. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Mi alma canta una canción a ti Jesús, de lo profundo de mi corazón. Te entrego todo, todo, todo lo que soy Es tuyo Señor, todo lo que soy Lo debo todo a ti, si mi Dios te doy mi amor Por siempre mi amor Aleluya Si Señor Todo nuestro amor es para ti Padre Te exaltamos Señor Gracias por ver el video Cuando te entrado Yo he deseado Saber por qué Hay muchos aquí Que andan sin pruebas Y sin cuidado Mientras el mal Me acecha a mí Entenderemos Nuestras angustias Entenderemos Nuestro pesar Hermano mío Nunca desmayes Todo en el cielo Se aclararán Cuando venga Jesús en gloria Todos ansia Que el amor Nos llevará Cuando veamos Aquel día Aquel día Lo entenderemos Lo entenderemos Sin más allá Entenderemos Entenderemos Nuestro pesar Nuestro pesar Nuestro pesar Se aclarar Se aclarar Se aclararán Se aclararán Se aclararán Entenderemos Entenderemos Nuestra sangustia Entenderemos Nuestra sangustia Entenderemos Entenderemos Nuestro pesar Hermano mío, nunca desmayes Todo en el cielo, se ha de aclarar Se aclarará, lo entendemos En la presencia del Señor, lo entenderás Comprenderás y lo verás Tenía sentido, tiene sentido En la presencia del Señor, lo entenderás En la presencia del Señor, lo entenderás El Señor, lo entenderás En la presencia del 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 Señor, lo entenderás Al Rey de los Siglos Inmortal, invisible Al único y sabio Dios Al Rey de los Siglos Inmortal A Él todo el honor Gloria por los Siglos Amén Al Rey de los Siglos Inmortal Inmortal Invisible Al único y sabio Dios Al Rey de los Siglos Inmortal A Él todo el honor Gloria por los Siglos Amén Al Rey de los Siglos Al Rey de los Siglos Inmortal 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 Gloria por los se Inmortal 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 Gloria por los síndromes Amén 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 Hay armas que se están muriendo sin su salvación Y es a que al hablarle a la gente Estás formando la familia de Dios Da la mano y predica al mundo libertad Tales de lo que tú has recibido Jesús, les da oportunidad Da la mano a tu hermano Da la mano Y predica al mundo libertad Dale de lo que tú has recibido Que en Jesús tienen oportunidad En Jesús hay oportunidad Ni de... Hey... Hey... Odeo Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Aurea Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur